El XXL y Dione Pa Hace tiempo no te veo Era mi vida, vos sabés que en el amor yo no creo Venga, tú usaste con tus labios Y yo solo me enamoro, pero culpa del escabio Fui tu negrito laburante No quiero ser segundo, mucho menos tu amante Yo sazonaba en tu parlante La fantasía que tenías, pero solo de cantante Quiero matar Que me salte por mi fama y solo pa vacilar Y me quiero morir Que la piba tiro fachar y solo pa envidiar Y me quiero matar Que me salte por mi fama y solo pa delirar Y me quiero morir Que la piba me gustó, pero solo pa fumar Y me quiero matar Ahora no paso ni cabida Vos solitas es la tuya porque yo vivo la mina Estás arpada en calentona Te propuse casamiento pero sos una cagona Ahora vivo de joda en joda Y a la loa que no le guste guacho por mi que se joda Ahora solo voy con la jarra Yo paro solo y no hay nadie que me toque en la barra Y me quiero matar Que me salte por mi fama y solo pa vacilar Y me quiero morir Que la piba me gustó, pero solo pa fumar Y me quiero matar Ah, ah, ah ¡Suscríbete!